¡Suscríbete al canal! Y además es oriundo también de la ciudad donde está encauzada nuestra Universidad Nacional de Quilmes. Ricardo, ¿cómo estás? Muy contento, muy impresionado por lo que es la universidad. Había venido ya algunas veces, pero creo que esta es la vez donde me estoy metiendo en las entrañas. Y realmente impresionado de una manera muy grata. La Casa de Altos Estudios decide generar un espacio de reconocimiento a los artistas, de reconocimiento a la cultura. Pasaron ya algunos aquí en la ciudad y también de nuestro país que han recibido la mención glorífica. ¿Qué se siente recibir una distinción de una Casa de Altos Estudios, de una universidad a un miembro de la cultura? Bueno, yo me siento muy honrado y muy comprometido también por lo que significa, por lo que representa para nuestra música, nuestro movimiento cultural, que fue muy vapuleado, muy perseguido durante muchos años, mantenido en una situación marginal, prácticamente por todas las instituciones. Y ahora hay un reconocimiento que a medida que van pasando los días y los meses, se va marcando cada vez más. Y estamos realmente felices con mis compañeros, con mis colegas, de que estemos dando este paso tan grande, de poder ser reconocidos de una manera académica y por nuestro pueblo. Es doble el honor. Se cumplen 50 años del rock argentino, ¿no? Es como un proceso que fue muy largo, que tuvo sus zonas oscuras, sus épocas oscuras, pero que ahora, de un tiempo a esta parte, quizás desde los 30 años de rock argentino, se ha reconocido desde otro lugar. ¿Cómo viviste ese proceso? Es un proceso muy largo, pero ¿cómo viviste ese tiempo donde quizás no era masivo y después el paso a la masividad? En la primera época, cuando recién empezamos con el movimiento de rock nacional, que en ese momento nosotros éramos músicos de música, se llamaba música alternativa, música progresiva, no teníamos mucha conciencia de lo que estábamos representando. Y los que estaban alrededor nuestro, otros de otros cultores y otras artes, creo que tampoco tenían esa conciencia, que a medida que fueron pasando los años, fuimos tomando y dándonos cuenta del compromiso que teníamos y lo que significábamos para los que tenían el poder en ese momento. Nosotros representábamos una contracultura y ponerte al poder en contra no es nada sencillo ni es gratis. Entonces tuvimos y seguimos teniendo situaciones adversas y difíciles, pero el amor del público, el apoyo del público, hace que uno pueda superarlas y concentrarse en lo que corresponde, que es tratar de depurar el estilo, tratar de aprender más, tratar de progresar como intérprete, como autor, como artista. Así que creo que fueron distintas etapas, distintos estadios, hasta que llegamos a esta época en que, desgraciadamente muchos o algunos de los nuestros ya no están y no han podido vivir esta situación, pero creo que donde estén en este momento van a compartir con nosotros este halago de ser reconocidos. ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias a todos. Vamos a situarnos en abril del 69, en el Teatro Pairó, en aquellas primeras presentaciones. ¿eran conscientes de lo que podía llegar después? No, esa conciencia no la teníamos pero sí teníamos la conciencia de que algo muy fuerte estaba pasando porque estábamos inmersos en un ambiente que era inédito era totalmente nuevo y distinto todo lo que nos rodeaba era un mundo muy en pos del confort de la apariencia, de lo superficial, de lo que era complaciente y este movimiento creo que estuvo basado entre otras cosas en profundizar, en que los mensajes tuviesen una regambre profunda y verdadera y los grupos y los músicos que nos acompañaban en esta cruzada coincidían con nosotros en ese planteo y era como encontrar un hermano que nunca habías visto y nunca habías conocido pero que te lo encontrabas cara a cara y lo reconocías con facilidad cuando los conocimos a los Almendra o a los Manales o a los mismos gatos estábamos viéndonos casi en un espejo Un tiempo después, si no me equivoco la anécdota cuenta que fue en el Colectivo 22 cuando lo idearon, pero empezaron a pensar la Biblia y era meterse ya también con otros preceptos quizás abandonar ese discurso de desfachatez y ingresar en una idea más de contar a su manera la iglesia desde el lugar del rock Sí, este tipo de situaciones ya a través de los años se me ha dado mucho de pensar sobre el tema y tratar de esclarecerlo lo más posible pero creo que la respuesta más concreta es que la música popular en todos los niveles siempre estuvo relacionada con la religión estuvo relacionada con Dios cuando cantan la Pachamama en el norte o cantan los africanos en su tierra o los pieles rojas en el norte tienen siempre una referencia a Dios a un ser poderoso que crea y maneja la vida de las criaturas de la tierra y el origen de mi instrucción es la música clásica está repleta de casos así entonces para mí no yo no estaba ingresando un elemento extraño a lo inherente de la música o sea estaba totalmente relacionado con la música fue sorpresivo en cuanto a que el rock también tenía un dejo de superficialidad hasta ese momento porque era todo referido a amores pasajeros y cuestiones de que no pasaban mucho más allá del baile o del bar o de la playa y esto empezaba a hablar de cosas mucho más profundas que se referían a la vida del hombre en la tierra desde siempre creo que si hay algo de originalidad está referido a eso y a la combinación de textos sagrados con música de rock 45 años después de la Biblia hubo reversiones de las que participaron ustedes de las que no participaron ustedes pero digo hubo diferentes trabajos y hace poco grabaste nuevamente el Génesis pero con otros arreglos con otra gente ¿cómo fue eso? sí, es un amigo que lo conozco de hace muchísimos años está relacionado con la cetrería, con los halcones y él es músico también, es médico actualmente es el director del hospital de Quilmes y él tiene un grupo, los autonomistas y me preguntó que me parecía a mí que hiciera una versión remozada de la Biblia del Génesis a mí me parece fantástico lo grabó, me lo mostró y finalmente grabamos un video filmamos un video del tema que quedó bárbaro y estoy realmente contento de haberlo hecho justo que hablamos de halcones ¿cuál es tu relación real e histórica con las aves? desde siempre yo desde que tengo uso de razón tuve vínculos con los pájaros las aves en general y con la música ambos por parte de mi familia porque mis abuelas eran muy bicheras y mi papá también y por parte de la familia de mi viejo y de mi madre la música estuvo más que presente era un elemento cotidiano de la casa entonces para mí fue muy natural tener pájaros o aves y dedicarme a la música Hablamos recién del Génesis y es también un poco el que te acerca a unas nuevas generaciones también lo hizo Gustavo Cerati en algún momento ¿qué te pareció esa versión? Me encantó me encantó y tuve la suerte de decírselo personalmente nos encontramos en una grabación él creo que estaba preparando un disco solista ya estaba se había abierto no sé si totalmente de eso de estéreo pero estaba en un proyecto solista y nos encontramos en el estudio del Pie en Villurquiza creo que es y estábamos juntos en una misma sala y me acerqué y le dije que me parecía muy lindo lo que habían hecho y le agradecí que lo hubiera hecho de la manera con mucho respeto y mucho cuidado hay una anécdota que no la conté mucho pero que es curioso la versión del Genesis de Box Day nosotros hicimos varias tomas y finalmente nos quedamos con dos tomas que era la que quedó y la que no fue editada la que no fue editada los únicos que escuchamos esa versión fuimos nosotros y el técnico bueno la versión de Cerati es exactamente igual a la versión que nadie escuchó o sea es muy curioso es una coincidencia impactante impactante sí gracias aquí Todo me demuestra que al final de cuentas saldigo cada día una pieza cada día Ese mi mañana me fracasso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas saldigo cada día una pieza cada día Ese mi mañana me fracasso hoy La 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 Hablemos un poquito de tu carrera solista De esa primera etapa donde quizás fue más condicionada por esos primeros viajes a Estados Unidos, a España ¿Cómo vivías esa época luego de ese éxito arrollador que fue esa primera etapa con Box Day? Bueno, la primera experiencia que tengo yo en el extranjero de mi carrera solista la tengo en Londres Yo salgo de acá en el año 75 Había hecho otros viajes anteriores, anteriormente Pero en el año 75 salgo con todo hacia Londres Y me establezco ahí con mi esposa Graciela y con Gabriel, mi primer hijo Que en ese momento tendría 15 meses Y en el primer momento que llegamos a Londres, a Earth Court, que era el barrio donde estábamos Se le termina la leche en polvo a Graciela, que le estaba dando la mamadera a Gabriel Y dice, se me acabó la leche en polvo Entonces, bueno, voy a buscar a la farmacia Bajo de la habitación donde estábamos Y en cuanto hago dos pasos por la avenida me lo encuentro a Papo Londres es una de las ciudades más grandes del mundo Muy extendida, muy extendida No es muy alta, pero es muy extendida Encontrárselo a Papo en Earth Court las primeras 24 horas de haber llegado es muy curioso Bueno, ya ahí no nos pudimos separar Inclusive estuvimos viviendo un poquito en ese lugar Y más tarde él consiguió otro lugar Nos cedió un lugar que él tenía Muy lindo Y así nos fuimos acomodando Y en Fulham Road había una sala de ensayo donde él tenía amigos Porque ya hacía dos años que estaba ahí Y íbamos a ensayar ahí Y armamos una banda con él Era él, dos músicos ingleses, negros Lo cual era bastante raro porque el rock inglés no tenía mucha gente de color Los norteamericanos sí, pero los ingleses no Y teníamos baterista y bajista negros Que eran bárbaros Y yo en la guitarra Y ahí empezamos a tocar temas que yo venía preparando Y pensamos grabarlos en Londres Pero acá sobrevino toda una cuestión económica bastante común ya para nosotros Y la supuesta producción financiera de la compañía en la que yo estaba No se pudo realizar Entonces yo volví a la Argentina y grabé acá ese disco que había preparado en Londres Que se llama Vuelta a Casa ¿Cómo es componer hoy? Totalmente caprichosa como fue siempre No tiene ningún tapujo Se manifiesta la composición cuando quiere, de la manera que quiere Y con los ritmos que quiere No siempre compongo rock No siempre compongo para grupos de rock No siempre hago formas tan convencionales Tengo bastante material escrito para música litúrgica Que nunca grabé todavía Y que ojalá en algún momento pueda hacerlo Y si no, lo harán los que vengan después Bueno Ricardo, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes